Artero es una empresa española fundada en 1909, dedicada a la fabricación y comercialización de productos profesionales para los peluqueros más exigentes. Actualmente está dirigida por la cuarta generación y la sede central se encuentra en Vila Sadedal, a sólo 20 kilómetros de Barcelona. Además, en territorio español, Artero cuenta con tres tiendas físicas, Barcelona, Madrid y Valencia. En 2014 expande su presencia internacional abriendo la delegación de Estados Unidos, ubicada en la población de Júpiter, Florida. Y en marzo de 2020 ubica su segunda sede internacional en Reino Unido, en concreto en la ciudad de Huddersfield. Actualmente la marca Artero se encuentra presente exportando a más de 28 países. Antes de hablar del uso correcto de la tijera de peluquería, explicaremos muy resumidamente el proceso de creación. Artero utiliza acero japonés para la fabricación de sus tijeras. Después de que el departamento de diseño defina y dé formas al producto, se introducen las medidas y coordenadas en la máquina de control numérico para que empiece a dar forma a las hojas. El proceso de soldadura unirá la parte del mango con las hojas. Después se pulen y afilan. Y prácticamente las tijeras ya estarán listas para estuchar y enviar al cliente. La experiencia adquirida en todos estos años ha hecho crecer la empresa para poder ofrecer y fabricar el material necesario para satisfacer a los mejores peluqueros y estilistas profesionales. Hola a todos, hola a todas. Soy Alex Artero y hoy os voy a hablar de la tijera de peluquería. Una de las herramientas más precisas en el mundo del corte. Tanto en la tijera ergonómica como en la tijera simétrica, la forma de sujetarla es siempre la misma. El primer punto importante es el dedo anular debe ir colocado dentro del anillo, el meñique en el punto final y los demás tal como se indica y veis en la imagen. El movimiento siempre debe ser exclusivamente del dedo pulgar, ya que si lo movemos todos no sabremos dónde vamos a realizar el corte. Siempre se debe realizar sólo el movimiento en el dedo pulgar, de tal forma que sabremos dónde vamos a hacer el corte. También quiero destacar que es muy importante no introducir demasiado el dedo pulgar en el anillo. Siempre debe trabajar en la punta para obtener máxima agilidad, sobre todo cuando combinamos tijera y peine. Es decir, si colocamos mucho el dedo pulgar nos va a costar mucho soltarla y hacer este cambio. De tal forma que si trabajamos con la punta, todos estos movimientos son muy simples, rápidos y ágiles. Quiero recordar la importancia del dedo meñique, que en muchos casos no se utiliza por costumbre, pero es algo realmente que facilita el trabajo y mejora mucho la postura del peluquero. Sin el dedo meñique ahora mismo, esta tijera, si suelto el dedo meñique, pierdo el control de la misma. Para tener control necesito el pulgar. Sin embargo, cuando utilizas el dedo meñique podemos marcar muy bien la posición a la cual queremos trabajar, a la cual queremos cortar y simplemente el dedo pulgar lo único que hará será ejecutar el corte, subir y bajar, sin ningún otro movimiento. Pero para ello debemos colocar siempre el dedo meñique sobre su soporte, sobre la polla de dos. Las tijeras de peluquería se suele utilizar la pulgada como unidad de medida, oscilando desde medidas muy pequeñas, que serían 4 pulgadas y media, hasta las 8 o 9 pulgadas. Para recordaros que una pulgada son 2,54 centímetros y cuando hablamos de una medida de una tijera nos referimos a la medida total, desde el extremo final al extremo inicial de los dedales. La medida adecuada, es una consulta habitual, muchas veces se cree que depende del tamaño de nuestra mano, no es así. El tamaño ideal es en función del trabajo que se va a realizar en cada momento. No es lo mismo un trabajo de barbería, que un trabajo de desfilado, que de cercos, por lo tanto la medida adecuada va a ir en función de la necesidad que debe solventar la tijera en cada momento. Tengo en mis manos dos tijeras de tamaños muy distintos, uno de 9 pulgadas y el otro de 5,5, donde podéis observar cómo cambia el tamaño. Cuando hablamos de ergonomía nos referimos a que la herramienta se adapta al hombre y no al hombre a la herramienta. Por lo tanto, una tijera ergonómica es una tijera que es muy cómoda en la mano, que es mejor posturalmente, etc. Para que veáis las diferencias más importantes, aquí os muestro una tijera totalmente clásica, simétrica, sin ningún tipo de ergonomía. Sin embargo, es una de las tijeras más habituales para muchos peluqueros, por costumbre, etc. Pero esta tijera, veis que es totalmente recta, no tiene ningún detalle que ayude en la posición de la mano, del brazo o del codo. Aquí, sin embargo, os voy a mostrar una tijera un poco más ergonómica, donde tenemos ciertos aspectos que hacen que sea mucho más cómoda una respecto a la otra. En una tijera muy ergonómica podemos llegar a tener detalles que nos permiten trabajar en diferentes ángulos sin mover el cuerpo, la muñeca, nada más que los dedos. De tal forma que puedes optar por cualquier postura sin necesidad de agacharte, de mover el hombro, el codo o cualquier otro detalle. Otra diferencia importante a destacar es si una tijera es recta o offset. Y veréis que el ángulo es totalmente distinto. En una tijera simétrica, que es la de arriba, me obliga a levantar el codo y el hombro para poder cortar. Sin embargo, una tijera más offset, significa que está inclinado el mango, nos permite trabajar con una postura mucho más agradable para nuestro hombro y codo. Un aspecto muy importante es la dureza. La dureza va a determinar la duración del filo y, por tanto, la vida útil de esa tijera. Las aleaciones son lo que va a determinar las diferentes durezas y las aleaciones más comunes en nuestras tijeras son la 440C, ATS 314, BG10, el Swiss Powder y todas ellas oscilan desde los 58 Rockwells a los 63. En la máquina que mide la dureza lo que hace es aplicar sobre una punta de diamante 150 kilos de peso y de esta manera conocemos la dureza que tiene. Es importante remarcar que la dureza debe ser homogénea en ambas hojas y en todo el recorrido de la hoja. Si una parte es más dura que la otra, va a desgastar la más débil, por lo tanto, la duración va a ser inferior a la prevista. Recordar también un punto clave que en las aleaciones mejores, en las aleaciones que tienen más dureza, siempre conllevan un contenido en carbono muy alto. Esto va a determinar una capacidad de corte muy alta y máxima dureza en el acero. Simplemente como referencia, el diamante es el 100% carbono en la naturaleza y es, como conocéis, la materia prima más dura que existe en nuestro planeta. El titanio es un recubrimiento, por lo tanto, no es una aleación. Es una capa externa que se aplica encima de la aleación del acero y puede estar en su mango o en su totalidad. Las ventajas que tiene son, primero, estéticas, segundo, protección de la hoja y evita alergias al peluquero o al cliente. Cuando hablamos de tijeras de corte, podemos diferenciar dos tipos de filo distintos. Uno sería el filo microdentado y el otro es el filo de navaja. Cada uno tiene sus ventajas y sus características distintas que la hacen más adecuada para un uso o para otro. El filo microdentado es un filo más duro, más rústico, que nos permite trabajar con el cabello seco y no se desliza el cabello hacia adelante en el momento del corte. No es una tijera apta para desfilar, pero sí para cortar grosores de cabello o grandes melenas. Sin embargo, las tijeras de filo de navaja son tijeras con un corte muy suave que permiten deslizarse sobre el cabello y conseguir el efecto del texturizado o desfilado. Quiero destacar la importancia que tiene el tornillo dentro de la tensión de las hojas en la tijera. Funcionamos desde tijeras que tienen un tornillo básico que no permite ninguna regulación a otras que tienen la capacidad de ser reguladas con la mano, sin herramientas, y otras, sin embargo, que se pueden regular con mucha facilidad pero que requieren de una pequeña pieza para el ajuste. Además, los modelos más sofisticados y de más calidad incorporan en su interior pequeños cojinetes de bolas blindados que hacen que la suavidad entre ellas sea extrema y, por lo tanto, el peluquero sufra mucho menos en el movimiento. Algo todavía muy desconocido es el hecho de que hay tijeras para diestros pero también hay tijeras para zurdos y no son iguales. En mi mano derecha tengo una tijera para diestros y en mi mano izquierda una para zurdos. Como podéis ver, están orientadas de forma totalmente distinta y si las giramos tanto una como la otra siempre están totalmente invertidas. El porqué de esta diferencia entre tijeras de diestros y tijeras de zurdos es porque cuando un peluquero corta el cabello realiza dos movimientos, uno que es visible, que es este pero hay otro que es simplemente una presión que efectúa el dedo pulgar sobre la hoja sobre el mango de la tijera para que las hojas rocen más. Si este mismo movimiento lo hace un zurdo con una tijera de diestro lo que conseguiríamos es separar las hojas y por lo tanto no cortaría correctamente. Aquí es cuando entra acción la tijera de zurdos que está montada de forma inversa totalmente a la de diestro y cuando una tijera de zurdos la coge un zurdo y efectúa la presión igual que hace el diestro con la de diestros lo que conseguimos es que las dos hojas rocen perfectamente. El gran problema para el zurdo es que habitualmente ha utilizado tijeras de diestros con lo cual lo que hacen sin darse cuenta es introducir mucho el dedo pulgar y en lugar de empujar estiran. Con eso conseguimos que una tijera de diestro les corte y el día que utilizan una tijera de zurdos no les funciona bien por ese mismo hecho porque siguen estirando en lugar de empujar. Para ello es importante primero concienciarse de esta diferencia y segundo practicar sin cortar cabello estar practicando y realizar la fuerza y la presión adecuada siempre empujando y nunca estirando. Muchas veces los peluqueros zurdos que han utilizado tijeras de diestros durante toda su vida nos preguntan si tiene sentido hacer este cambio. Mi respuesta es que sí que tiene sentido porque utilizar una tijera de diestros para un zurdo significa que todos sus tendones, sus manos, sus músculos están trabajando de una forma muy incómoda y muy forzada. Por ello vale la pena. Sí que requerirá un tiempo de adaptación pero vale la pena. También hay que decir y destacar que lo que no se puede hacer es si se hace este cambio se debe hacer en su totalidad. No podemos tener la tijera de esculpir en diestros y la tijera de corte en zurdos. Para ilustrar estas diferencias y lo importante de la presión sobre una tijera vamos a demostraros como con una tijera de zurdos con la mano derecha si ejecuto la presión adecuada no corta, la tijera no corta bien como podéis ver. Sin embargo, si doy la presión adecuada con la mano izquierda corta perfectamente. La tijera de esculpir es una tijera todavía muy desconocida y que tiene muchísimas posibilidades. Primero quiero hablar de la posición de los dientes. En mis manos veréis tijeras que tienen los dientes arriba y tijeras que tienen los dientes abajo. Esto influye directamente en el corte y en el trabajo. Hay que decir que en este caso es una tijera más tipo europea y esta es una tijera más tipo o estilo asiático o japonés. La tijera cuando tiene los dientes arriba como en este caso que se mueve con el dedo pulgar el efecto que vamos a conseguir es que cada vez que cortemos ese mechón de cabello vamos a cortar pelo. Sin embargo, en la tijera con los dientes abajo solo vamos a cortar cabello en el primer corte. En los otros, por muchas veces que repitamos el movimiento no va a cortar más pelo. Dentro de la tijera de esculpir podemos hablar de tijeras de entresacar y tijeras de esculpir. Deciros que la tijera de esculpir es una tijera o de entresacar es una tijera relativamente joven que se inventó hace unos 60 años por una marca alemana llamada Skulap. La tijera de entresacar sería una tijera dentada en ambas hojas y la tijera de esculpir es una tijera que solo tiene dientes en un lado y es la más común y habitual por su suavidad. Es muy importante explicar y decir que las tijeras de esculpir pueden quitar más o menos cabello y de una forma más difuminada o más marcada o definida. Voy a intentar explicarlo. En función de cómo termine el diente y el tamaño del diente y la cantidad de dientes vamos a conseguir un efecto u otro. Es decir, cuando la punta del diente es terminado en forma de V quitará mucho cabello y de una forma muy definida. Si además el diente es ancho lo hará de una forma mucho más intensa. Cuando tenemos dientes acabados en línea o con un microdentado muy pequeño la cantidad de cabello que va a quitar va a ser inferior. Y si además el diente es fino va a quitarlo de una forma muy difuminada o sea, no va a ser nada marcado. No es lo mismo una tijera con dientes muy finos y pocos dientes que una tijera con dientes muy finos y muchos dientes. Evidentemente va a quitar más cuantos más dientes tienes pero si los dientes son muy pequeños va a difuminar de una forma muy sutil. Sin embargo, una tijera con dientes muy grandes con poco espacio entre los dientes va a quitar mucho cabello pero lo va a hacer de una forma muy marcada. También hay que explicar que no es lo mismo una tijera de 5,5 con 40 dientes que una tijera que tuviera los mismos dientes en 6,5. Por lo tanto, si buscáramos una equivalencia sería 46 dientes para 6,5 y 40 dientes para 5,5. En función de todas estas características vamos a conseguir tijeras que son capaces de quitar un 60% de cabello hasta tijeras que lleguen al 15 pasando por 30 y 40 que es lo más común y habitual. La cantidad de vaciado es tan importante que en Artero hemos ofrecido en el mercado una tijera que es capaz de quitar un 10, un 20 o un 30% de cabello en función de su posición que se selecciona con el tornillo. Uno de los puntos que puede crear confusión o puede generar alguna duda es la curvatura de los dientes. Veréis que la mayoría de tijeras los dientes son totalmente rectos como la que tengo en mi mano izquierda y otras que tienen el diente curvado en mayor grado en la parte central y en menor grado en la punta. Esto mejora la calidad de corte y el ángulo de ataque de una hoja contra la otra. Otro punto que pasa desapercibido y es muy importante en las tijeras de esculpir sobre todo de alta gama es el detalle que en los dientes tenemos que en la parte final del diente la anchura es mayor y en su base es inferior. Esto da un espacio mayor al pelo no cortado en el momento de retirar la tijera de tal forma que facilitamos mucho el trabajo del peluquero en esa situación concreta. El cuidado y mantenimiento de las tijeras es muy importante. Primero hemos de tener en cuenta que el filo de las hojas son muy, muy delicados. Estamos hablando de filos de navaja que por lo tanto son micras de grosor en sus hojas. De tal forma que cualquier golpe cualquier fricción que tenga inadecuada va a crear una mella en el punto de separación. Es decir, muchos tenemos claro que cuando cae el suelo una tijera se puede estropear pero también se puede estropear con pequeños golpes como dejándola así encima de cualquier lugar pero en el punto donde se separa. Por eso es tan importante que las hojas siempre estén cerradas tanto para guardarlas como para su manipulación. Si queremos regular la presión de los tornillos siempre lo haremos con la tijera totalmente cerrada. Si lo hacemos con la tijera semiabierta en el punto donde se separan vamos a estropearlas con mucha facilidad. Por lo tanto, hagámoslo con la tijera totalmente cerrada. La ventaja de las fundas y todo este tipo de productos de cuidado es que lo que hacen es mantener la hoja totalmente cerrada. De esta forma la tijera es muy muy resistente. Otro aspecto a destacar es el material. Al tratarse de un acero necesita una lubricación adecuada. Por ello, tenemos productos como el Oil Fresh que aplicándolo en el centro y con mucha presión eliminaremos toda la suciedad que hay entre las hojas y además le daremos una protección que alargará la vida del acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!